Aquí ya platicamos con Vane que lo que no puedas pronunciar mejor no te lo comas cuando le das etiquetas y te pasa como a mí, pero ¿cuál sería entonces lo que lo que hace más o lo que nos tenemos fijar en los productos Vane? Cuando compran algo, por ejemplo un yogurt vamos a pensar. Pues el yogurt, el jamón, te voy a poner un ejemplo muy claro, el jamón, tú llegas al súper y puedes pedir pechuga de pavo o el jamón de pierna de cerebro, ¿cierto? Bueno, en realidad engordan exactamente lo mismo si tomamos el engordan como por el contenido calórico que tienen, sin embargo el de pechuga de pavo tiene más calorías a expensas de proteína y el otro de grasa. Pero por ejemplo lo de poliinsaturado y súper saturado y todo lo que dice la etiqueta. El tipo de grasa, lo que dice Claudia es cierto, o sea, si no lo puedes pronunciar, que me parece increíble, es una palabra súper compleja, eso está mal, ¿no? No te lo comas. Mejor no te lo comas. Busca otro que tenga menos de esa palabra. Sí, pero la etiqueta, todas las etiquetas dicen monosaturado, poliinsaturado. ¿Cuál me fijo? ¿En el poli, en el mono? En el mono. Yo creo que lo más importante es fijarse en las calorías. Ajá. Sí, o sea, cuando estamos hablando de cuidarse un poco. También tiene sodio, viene azúcar. Exacto. Entonces me fijo en qué. Entonces, si es algo sólido, por ejemplo las galletas o barras de cereal, etcétera, vean cuántas calorías trae, pero fíjense si es el paquete completo o... Por porción. Por porción. Ajá. No, porque, ay mira, es que tiene 100 calorías. O sea, sí, mija, pero el paquete tiene 5 porciones, entonces son 500. Así que no te comas todo el paquete. Claro. Eso es súper importante. Sí. Eso y en cuanto a las bebidas, es... O sea, no lo hemos hablado. Las bebidas, la gente en nuestro país está muy acostumbrada a tomar agua de fruta a la hora de la comida. Y esas son las que yo llamo calorías muertas. No tomen agua de frutos. Agua de mango, de mandarina, de papaya, de sandía, de melón. Ay, yo pensaba que era mucho más sano eso que andar tomando refresco. O sea, no, no, no. Pero de limonji o de pepino tampoco. Agua sola. Agua natural. O sea, traten de acostumbrarse a que a la hora de ingerir los alimentos tomen solamente agua natural. O sea, si te vas a tomar un agua de horchata porque fue un gusto, pues es así como de postre. ¿Qué pasa con las frutas? La fruta hay que comérsela entera, la fruta hay que comérsela con cáscara. Y con cáscara idealmente cruda. Exactamente. Bueno, como la verdura, ¿no? Con cruda y con cáscara. Sí, sí. Si lo tomas en agua, o sea, ¿qué pasa? Hasta la cuelas. Entonces, todo lo bueno, o sea, se fue. Pura azúcar. Y lo único que está haciendo es engordar, o sea, lo mejor. Oye, los jugos también, ¿verdad? El típico que vas a un desayuno y tienen la jarra ahí de jugo de naranja es pura azúcar. Si el jugo no lo acaban de hacer, entiendo, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser inmediato, que se lo hagan casi casi enfrente. Sí, no, no. De otra manera, la verdad es que ya no te sirve. Acostúmbrarse de verdad a tomar agua natural. Es que, híjole, no me gusta. Bueno, pueden hacer como agua con esencia, ¿sabes? Una rebanada de lima, por ejemplo, menta. Exacto, o de naranja, una hojita de hierbabuena, algo. Y así le cambia, la verdad, muchísimo el sabor al agua y se pueden ir acostumbrando poco a poco a beber líquidos, ¿no? Ahora hay té sin fusiones y está como muy de moda. Sí, sin duda. Entonces, no hay, actualmente ya no hay pretexto para decir, ah, no, es que solo hay agua de papá. Mira, lo bueno es que sí ha habido políticas públicas al respecto en cuanto a los impuestos de las, de las no nada más de los refrescos, incluso también de toda la comida que tiene, no sé, arriba creo que de 8% de azúcar. Sí. Estaba leyendo por ahí también que Cofepris, este, acaba de también firmar algo con Canirac, que quieren que en los restaurantes te pongan las calorías de lo que te estás comiendo, que eso yo quiero verlo implementado porque evidentemente el consumo baja, ¿no? Baja, digo, a la hora que te dicen, te estás comiendo en ese pollito, en esa pechuguita, al mango, quién sabe cuánto. Sí, porque crees que es muy poco y al final, la verdad es que es muchísimo. Ahora, ojo, en reuniones, en restaurantes, o sea, en este tipo de, de, pues sí, de reuniones, o sea, hay dos cosas que, que son como, como la muerte, ¿no? Las botanas, ¿sí? El pan, o sea, todo, todo lo que uno está picando es, es de verdad demasiado. Mira, les voy a contar, hace, hace algún tiempo, fue un amigo a la casa, o sea, éramos cuatro personas y llevo un kilo de queso. Entre cuatro nos sacábamos el kilo de queso, de botana. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dividido el queso en cuatro y cada quien su pedazo? La verdad es que no te lo hubieras comido porque ni siquiera se ve, ni siquiera se ve agradable, ¿no? Sin embargo, ¿no? De pedacito en pedacito nos sacábamos el kilo de queso. Eso sucede con las botanas, es que un poquito, un poquito y un poquito, un poquito nada. Si tú estás a dieta, si estás llevando un plan alimenticio, si estás tratando de cuidarte, un poquito no existe. O sea, hay que tener también un poco de fuerza de voluntad y, y tener esa determinación de, de quererse uno mismo y de hacer que los demás respeten que estamos a dieta, que estamos llevando un plan alimenticio, que es por nuestro bien, que es nuestra salud. Es una cuestión de respeto, ¿no? Tengo muchas personas que no quiero que nadie se entere. Al contrario, que se entere la gente que estás a dieta, que te estás cuidando, para que también te ayuden y te echen la mano, ¿no? Si tú eres mi amiga y me dices, oye, es que estoy a dieta, yo no voy a llegar con un pastel de tres leches, ¿verdad? Claro. O sea, sería una falta de respeto. Entonces, hagan exactamente lo mismo. O sea, es que, o sea, ayúdame. Si me quieres mejor, ayúdame. Entonces, eso es, eso es como muy, muy importante. Ahora, en tu método, quiero pensar que además les recomiendas hacer ejercicio, porque estaba lloviendo, el país que más ejercicios es Irlanda. Mira, fíjate, ¿eh? Me sorprendió el dato. Y en México está en el lugar número 31 en el ejercicio. O sea, somos el país número 31 en hacer ejercicio. Pero entonces, sí es cierto, obesidad, sí nos ganan los adultos en Estados Unidos. Luego está México, luego Nueva Zelanda. Sí. En ese orden. Sí. Nosotros estamos en el segundo lugar en adultos y el primero en niños. Porque yo había oído que México estaba en el primero de adultos. Yo dije, no, ¿cómo hay más gordos en Estados Unidos? Con todo, nada más gana Donald Trump. Eso ya fue de malosita. Pero aparte, pero te voy a decir algo. Sí, sí. Es que estamos hablando de obesidad. Entonces, sí hay más obesidad en Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país, ustedes vayan a la calle y cuánta gente con sobrepeso existe. Sí, sí. O sea, la mayoría de la gente tiene sobrepeso. Pues es que también somos el país de la garnacha y somos el país del taquito en la esquina, con grasa. De la garnacha, el taco en la esquina, del licuado, del jugo, del agua de sabor. O sea, todos los hábitos alimentos están fatales. Entonces, me preguntabas, ¿cómo le hacemos? Yo creo que una dieta, un plano alimenticio tiene que ser, el ABC es el siguiente. A, que sea agradable. Ok. Al paciente le debe gustar lo que, lo que tiene, lo que le voy a mandar a comer. Porque si me soy, es que me choca comer espinacas. ¿Para qué te doy espinacas? O sea, te lo vas a sufrir, lo vas a padecer. Sí, sí. Entonces, no hay manera. Tiene que ser agradable y tiene que ser práctica, ¿no? O sea, 30 gramos de atún. O sea, ¿de verdad sabes cuántos son 30 gramos? Ni idea. O sea, nadie tiene idea. Entonces, entre, que si gramos o colores, puntos, asteriscos, o sea, hay millones de dietas, pero es como muy complicado estar, estar sumando, ¿no? Hijo, entonces me quedan, ¿cuánto me quedan? En teoría son dos mil dicen, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, depende de la constitución de la gente, ¿no? Depende de la constitución de la gente. La edad, todo, el sexo. O sea. O sea, pero en teoría son dos mil hombre o mujer. Sí, en nuestro país, en los polos, por ejemplo, tiene que comer hasta ocho mil calorías para mantener su peso. Aquí la verdad es que no. Si usted quiere comer ocho mil calorías, mejor vas a vivir al polo, pero esa sería otra alternativa. Eso pues, va a ser así baja si no se ofrece. Entonces, bueno, tiene que ser agradable y tiene que ser fácil de hacer, fácil de preparar, fácil de llevarse o fácil de obtener en su trabajo, ¿no? Ve y se, pues, que sea balancea y que sea completa. Hay muchísimas dietas que son restrictivas, ¿no? Que si la de los tres días, la de la cola, de no sé qué, y solo grasa, solo proteína, eso no es normal. O sea, uno tiene que comer de todo en los porcentajes adecuados. Proteína, grasa y carbohidratos. Grasa, proteínas y carbohidratos. Sí, sin duda. Porque si no, el día de mañana que lo vuelvas a comer, bueno, pues lo vas a acumular y no vas a vivir a dieta todo el tiempo. Y les voy a decir algo, no se pesen todos los días. Es cuando uno se está estresando, el estrés hace que las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones liberen algo que se llama cortisol. El cortisol es una sustancia que estimula el centro del apetito en el hipotálamo, en el cerebro. Entonces, mientras más te estreses, porque estás bajando de peso, más cortisol y más hambre y entonces vas a entrar en este círculo vicioso. Y eso es lo importante. Tenemos que romper este círculo vicioso para que la gente pueda de verdad bajar de peso y cambiar una forma de vida, porque somos seres de hábitos. Entonces, como decía mi abuela, ¿no? A todos se acostumbra uno menos a no comer. Nada más que hay que aprender a comer bien, ¿no? Muy bien. Oye, bonita, bueno, pues han estado saliendo tus redes sociales. A mí me cuenta que estás muy ocupada porque hemos estado aquí, estamos aquí en su clínica, cosa que te agradecemos mucho estar grabando aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento. Acérquense aquí a la doctora Vane, que como verán, de esas doctoras alivianadas, porque no, 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 esto no, esto no, tampoco, ¿verdad? No, porque no es fatal. O sea, la vida es para vivirla, no para sufrirla. Y también sabes que, Vane, es importante que la gente aprenda a comer, porque lo único que yo estoy en contra de las gentes que dan dieta es que, en el fondo, no todo el mundo enseña a la gente a comer. Entonces, yo entiendo que es tu chamba, pero siempre va a haber trabajo. La cuestión es que la gente se vaya sabiendo tener una vida saludable, ¿no? Que vayan aprendiendo, que vayan conociendo su cuerpo. Y todos somos diferentes, pero bueno, pues hay que disfrutarlos. Estar a dieta y llevar un plano alimenticio no significa que vas a sufrir, que te vas a pasar fatal. Al contrario, se trata de estar bien porque estás haciendo algo para tu vida, y no nada más para la tuya. En el caso de muchas mujeres, pues para los hijos, los esposos, o sea, para una familia completa. Los niños son el futuro de la vida. Y si no los cuidamos ahorita, vamos a tener mucha gente con enfermedades como diabetes, hipertensión, en fin. O sea, vamos a tener un mundo de adultos con muchas patologías y no lo queremos. Por eso hay que cambiarlo desde ahorita. Así es. Pues muchas gracias, Bani. Bani Rodríguez, y a ustedes también por estar aquí con nosotros. Gracias, Bani. Bye. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Bani Rodríguez.